Muy buenas Amigos y amigas de YouTube Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mother 3 Y en el anterior capítulo hemos pasado por una sala, un laboratorio de lavado de cerebros Los cuales se explican muchas cosas, los carepuercos y todo Las fans de Porky y todo eso Y ahí hemos pasado el primer concurso del mini Porky Lo cual consistía en golpear topos pero golpear una cantidad menos que el mini Porky Parece más bien un concurso arreglado Un requisito de lo más arreglado para que el mini Porky pudiera ganar Y así van a ser todos los concursos El requisito es estar muy cerca de ganarle al mini Porky Pero no ni ganar, ni empatar Ni prácticamente holgazanear Porque eso no le gustará a mini Porky No quiere ni que holgazanee, ni que le vaya a ganar con ventaja Ni nada por el estilo Quiere que sea reñido, entre comillas Y sin más que decir, vamos al siguiente concurso Vaya si que salto Bueno, esa ya Esa ya no hay ascensor Que valga Bien, las cosas van a ponerse al rojo vivo A continuación Carrera en el puente Púrpura Ambos tendrán que cruzar hasta el otro lado del puente Y quien lo haga primero, ganará Le han quedado claras las reglas Si tiene en mente las palabras Displacer y Displacer Le sugeriría Concentrarse en la primera No sé si me explico ¿Me sigue? Sí Y listo Bien Diríjanse a sus posiciones cuando estén listos Por alguna razón lo encuentro estúpido ¿Todo esto es obligatorio? Eso parece Vamos en sus marcas listos Fuera Así anunciaré la salida Vamos en sus marcas listos Ya 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 Y listo Y ahora Vamos a esperar a Porky A Mini Porky Y listo Muy cerca de la raya Y listo Oh cielos Amo Mini Porky Ha ganado por un palmo Que trepidante carrera Pasará a los anales de la historia Muy bien Pasemos pues al tercer y último juego Ya Bueno por lo menos Hay que estar muy cerca para pasar Y esperar al Mini Porky Para que pase primero Y luego pasar nosotros Y vamos a guardar por si las moscas Y listo Vamos a ir corriendo Y listo Llegamos al último concurso Y por fin el último juego Vengan por aquí Si son tan amables Eso va a ser más complicado El último juego es Bombea y Boom Permíteme que le explique Las reglas brevemente Usen la bomba De aire mental Botón A Para inflar El globo Hasta que Boom Ganará el primero En explotar su globo ¿Le han quedado clara Las reglas? Si Si tú haces En su posición pues Que ese Porky Nos haga pasar Por todo esto Va a resultar Ser Más lamentable De lo que pensábamos Espero que esa satisfacción Sea la última También También Yo Fumatora Que sepan Que los puntos De este Juego Valen el Triple Eso quiere decir Que todavía Tiene la oportunidad De remontar Señorito Lucas Emplíase al 100% Muy bien Allá vamos Preparados Listos Ya Y ganar Bueno No fue tan difícil Como pensaba Pecha a su corta edad Usted Es usted Todo un talento El amo Porque está encantado De recibirle Ahora Vayan a presentarle Sus respetos Si son tan amables Y no habrá Por algún casual Algo Con que curarse Wow Ahora las escaleras Son más elegantes Que antes Ah si Perfecto Genial Una cierta rápida Para curarnos Y me imagino Que habrá Jefe En esta zona Es Que Quedaría muy corto Para dejar el capítulo Por ahí Vamos a guardar Y listo Vamos a ver si hay alguna tienda O algo por decir O no Nada Y listo Lucas Lucas Bienvenido A mi cuarto Este es el auténtico Piso 100 Al que tanto Querías llegar Bienvenido Mis queridos Siete estables Pelmazos Fui yo Quien los invitó Aquí Así Así que Son libres Son libres De entrar Si quieren El caso Es que Quedan las órdenes De acabar Con cualquier Intruso A ese pequeño Juguetito Que tenéis Delante Resulta Irónico Tener que Deciros Adiós Cuando Decido Yo Quien Los ha Invitado Bien Pongámoslo En marcha Saludad Al exterminador Porcino Wow Muy porky Y Listo Wow Que enorme Vamos a usar Ya saben Que Que es lo que viene Dime Que Cuál va a ser Lo primero Que voy a hacer Reflejación Y Cumatora Va a usar El pique y sismo Y Doster Vamos a Agastar una Superbomba ¿Por qué no? Y Bonnie Ya sabes Que hacer Matanga Dijo Bueno Yo pensaba Que tenía Escudo Pero Mejor Era Mejor Tener que Lamentar Y Listo Se cayó Y Listo Si Creo que Sería más fácil Enfrontar a ese jefe Cuando Cumatora Aprenda el Pique y sismo Porque así Lo puede dejar Perdiendo turnos No es mala estrategia Se ha caído No puede moverse Y Vamos ahora Si A A A A A A A A Aumentar Nuestro Poder Mientras Cumatora Le disminuye La fuerza Cumatora y Doster Le disminuye La fuerza Máscara de susto Máscara de susto Mermar fuerza Nos sirvió La máscara de susto Vamos a Fortalecernos Ya Muchos ya conocen Mi estrategia En esta batalla Y Listo Igual Si Pusiera Los reflejos PSI Igual No No servirían Porque Es como El pique Y Thunder Y Vamos a Seguir Mermándole fuerza Mientras Que Doster Va A A Disminuirle La defensa Bueno 8 No Nada mal Ahora si Mermémosle La fuerza Al exterminador Porcino Aunque Podría Haber Usado El pique Y Sismo Olvide Que Puede Atacar Varios Misiles Y Ahora si Vamos a Aumentar La defensa Y Cumatora Dejará De Los De Disminuir Las Estadísticas Para Centrarse En el Pique Y Sismo Mientras Que Doster Le hace Cosquillas Al exterminador Porcino Bueno No siempre Se puede Lograr Un buen Ritmo Y Listo Le bajamos La defensa Y Nos Aumentamos La nuestra Creo Creo Que Va A Ser Sensato Usar Usar Uy Eso Es Malo No No Vamos A Curar Sismo Riqui Sismo A Ver Rápido 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 Antes De Que Mata Oh Oh Bueno Demasiado Tarde Por lo Menos Nos Recuperaremos La 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 Mayoría Se Recuperarán Si Peor Seriana Y No Puede Caer Si Parece Que Vamos A gastar Una Super Bomba O Una Bomba Vamos A ver Si Doce Tiene Algo Para Curar A Kumatora Para Resucitar Para Revivirla Seriamente Tenemos Un Momento Podemos Porque No Usar El Turno De Bonnie Para Eso Mismo Y Bonnie Usar La Taza De Vida Fideos Para Kumatora Como Dije Antes Ya Hemos Ya Se Nos Acabó Los Recuerdos De Las Magichis En Distintas Ocasiones En El En Distintos Lugares Y Listo Vamos A Aprovechar Gastremos Bombas Adorremos Los Habilidades PSI Parece que Comatora No Tiene Nada De Ataque Así Así Que Bueno Vamos Con Pique Y Sismo Toca Ola Atacar Pique Pique Sismo Puro Pique Y Sismo Otra Bomba Y Se Levantó Aunque Oh Oh Eso Es Malo Uy Se Escubó Pum Contra Ataque Verdad Que No Le Puse Escudo A Comatora Bueno Vamos A Curarnos Por Si Las Moscas Más Vale Perenir Que Tener Que Lamentar Pique Sismo Y Bueno Vamos A Hacer Que Doster Le De La Tartaleta Mágica A Comatora Que Posiblemente La Necesite Listo Vamos A Recuperar Salud A Todo El Grupo Y Vamos A Poner El Escudo A Comatora El Reflejo Físico Más Bien Voy A Borrar Melos Los PSI Para El Pique Sismo Aunque No Será Necesario Y Hemos Derrotado Al Exterminador Por Si No Y Ganamos Podría Decir Que No Hubo Caídos Pero Eso Sería Mentir Un Caído De Leche Que Resultamos Al Caído A La Caída En Con Tasa De Mirafios Eso Ya Es Otra Cosa Y Listo Ahora Podemos Pasar Podemos Gracias por ver el video. 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 ¡Nos vamos al bote! A mirar todas las cosas... ...de algunas entregas... ...bueno, de ciertas entregas más bien... ...bueno... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a ir por el regalo y luego borrar lápices. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por qué no, compartir el video con tus amigos. Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. Hasta luego.